De Banquina, Cordón, Cuneta, todo lo que es en calle Santa María de Oro, desde Libertador hacia el norte. El día martes tenemos prevista otra inauguración del mismo tenor. El día miércoles otra inauguración del mismo tenor. El día jueves posiblemente la presentación de dos camiones compactadores nuevos que hemos adquirido a través de Leasing y dos vehículos doble cabina, Sanela, que hemos adquirido también a través de Leasing. Y además el día viernes sería la finalización de la semana prevista con una inauguración grande, a inaugurar la plaza del barrio Guasur, una plaza muy grande, muy linda, que está quedando. Tiene muchas también sorpresas, atractivos para niños, veredines, anchos. Se está trabajando mucho para poder lograr el cometido que es inaugurar, como les dije, una hora por día en la semana de Rivadavia.